Cafetera italiana. Para abrir esta cafetera lo primero que tienes que hacer es desenroscarla y vas a encontrar la parte de la canastilla que es la que contiene el café, el compartimiento donde va el agua que se le echa hasta la tuerca y finalmente la parte donde va a recibir el café, que es por esta parte. Acá ya tengo la cafetera lista para usar. Este te da un resultado en taza muy intenso y aromático. Voy a comenzar colocándole café. Para este caso voy a utilizar una molienda muy fina. Igual funciona como molienda media pero con fina sale mucho mejor. Se coloca café hasta llenar la canastilla. En lo que voy llenando con café voy dándole unos pequeños golpes para que todo sea homogéneo y así hasta llenar toda la canastilla. Es muy importante no presionar. Solo deja que el café molido se distribuya por todas las partes igual. Y ahora sí tenemos la canastilla lista. Ahora viene la parte del compartimiento de abajo, que es donde se coloca el agua. Si bien puedes utilizar agua fría, mi recomendación es que uses agua caliente o tibia. Esto hace que el café en la canastilla esté menos tiempo con el calor y así evites quemarlo con el fuego. Recuerda llenar agua hasta donde indica la tuerca. Y listo, colocamos la canastilla y volvemos a cerrar todo. Recuerda que si le pusiste agua caliente, ten mucho cuidado al cerrar porque puede estar un poco caliente. Yo lo que uso es ayudarme con un trapito para cerrarlo. Y con esto la cafetera ya está armada y lista para llevarlo al fuego. Esta famosa cafetera lleva años en los hogares de muchas personas. Y una vez que le agarras la práctica es muy fácil hacerlo todos los días. Se inventó en el año 1933 por Alfonso Vialetti. Hay una marca muy conocida de estas cafeteras que se llama Vialetti. Y ahora retomando con la preparación, lo coloco en la hornilla y a fuego bajo. Esperamos a que el café empiece a salir. Este proceso demora un aproximado de 2 a 3 minutos. Acá aceleré la cámara por 2 para que se vea cómo sale. Desde acá empieza a emitir un olor muy agradable a café. Y vas a empezar a escuchar un sonido muy particular de esta cafetera. Y ahora sí, tenemos un muy buen café recién pasado. Este ya está listo para servir y tomar. Mi recomendación es que lo tomes como mejor te guste. Puedes agregarle un poco más de agua para que sea más suave. O un poco de leche para hacer un cappuccino. Y así de simple, tenemos un buen café en Cafetera Italiana. Puedes conseguirla en nuestra página web.